Me alegra el corazón, oyéndolo a potas bien Me alegra el corazón, oyéndolo a potas bien Ay, se me quito, tata, pucotropical 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 Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Mi negra sigue bailando al ritmo de este compás Que me haga pulpo gozando con la niña y con la fa Que me haga pulpo gozando con la niña y con la fa Ay, se me quito, tata, pucotropical 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 ¡Eviva San Juan!